Estamos hoy desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques, en la celebración de sus 400 años, hablando con el secretario de infraestructura, el arquitecto Iván, presentándole esas grandes apuestas que el territorio quiere acompañar a la ciudad de Bucaramanga para que se materialice en proyectos de impacto y de inversión. Estamos con nuestro subgerente de estructuración Julián Rueda, donde les hemos hecho unas propuestas que serán muy viables y benéficas para la ciudad de Bucaramanga. En esta reunión con la alcaldía de Bucaramanga pudimos presentar la oferta de servicios de estructuración de proyectos del territorio y pudimos demostrar toda esa capacidad técnica para desarrollar esos proyectos que necesita la ciudad, presentando la propuesta para la renovación de la Plaza de San Mateo, proyecto icónico para la ciudad, un bien de patrimonio cultural que permitirá a la ciudad renovar todo el centro de la ciudad a través de una oferta de servicios importante que requiere este sector importante de la ciudad de Bucaramanga. Asimismo, presentamos nuestra propuesta de proyecto de movilización del servicio de bicicletas, proyecto que permite articular el sistema de movilidad de la ciudad, garantizando un sistema sostenible que sea el proyecto futuro de desarrollo de la ciudad en términos de movilidad. Gracias por ver el video.